Dicen que por las noches nomás se le iban puro llorar. Dicen que no comía nomás, se le iban puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. ¡Ay! ¡Cantar! ¡Ay! 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 ¡Reír! ¡Ay! 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 ¡Cantar! ¡De pasión mortal! Moría Que una paloma triste Muy de mañana le iba a cantar Y a su casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa Más que su alma Que todavía la espera que regrese La desdichada Cucurrocucuy Paloma Cucurrocucuy No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Ay, 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 ay Ay, ay, paloma Ay, 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 paloma Ya no llores Ya no llores paloma Ya no llores paloma Ya no llores paloma Ay 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias.